Frente a Frente Colombia Bienvenida Muchas gracias por su invitación Estamos aquí para hablar De un tema muy importante La vida es el agua Y bueno Vamos a discutir Lo que está sucediendo ahora En relación a este tema Ex書 spokesman Muy bien y gracias por acompañarnos tan temprano, el CESTA, la óptica que tiene ante el anuncio del Ejecutivo de una propuesta de la Ley General del Agua que enviaría en los próximos días a la Asamblea Legislativa. Naturalmente vamos a aprovechar en los últimos instantes para hablar un poco del impacto del cambio climático en América Latina y el Caribe, desafíos y posibles escenarios. Desde ya la invitación también para que se mantenga pendiente aproximadamente a las 7 y 15 de la mañana el licenciado Luis Membreño economista, presidente de la firma Luis Membreño Consulting, análisis de la ley del Bitcoin recién aprobada y las implicaciones que podría tener en la economía salvadoreña. Qué bueno que nos acompañe esta mañana, licenciada y para abrir esta plática, para dar inicio, dar pie en lo que ustedes esperan de una ley del agua ¿qué sería? En una forma resumida y completa también. Sí, mire, fíjense que la situación del agua en El Salvador es una situación bastante complicada, ¿verdad? Somos un país que tiene una densidad poblacional bastante alta se podría decir entre 300 habitantes por kilómetro cuadrado y eso hay una gran demanda del agua y creemos que por mucho tiempo El Salvador no ha tenido una ley que genere políticas públicas para asegurar la justicia, el acceso, la calidad del agua, que no sea mal utilizada. Entonces nosotros creemos que hay que hacer un análisis integral sobre ese fenómeno y entre una de las cosas que nosotros pensamos que esa ley debe de contener es una ley que plantee la necesidad urgente de generar políticas e inversiones para que el agua llegue a todos y a todas en este país, ¿verdad? Y creemos que es importante ahí el tema de quién hace la gestión del agua, quién es el ente rector del agua y nosotros hemos planteado algunas características, ¿verdad? Por ejemplo, que sea administrada públicamente, ¿verdad? Que además de eso sea administrada y el acceso sea con justicia, que sea administrada también de una manera en la cual nosotros veamos que no se dé preferencia ¿verdad? a ningún sector, es decir, creemos que el agua está para que se haya todo un manejo y una gestión de nuestros ecosistemas que en definitiva dan la posibilidad de la vida de los seres humanos, es decir, nosotros estamos planteando que debe, esa ley debe contener eso, pero además de eso tiene que ser una ley que sea discutida con todos los sectores sociales, porque no creemos que debe de emitirse una ley de algún escritorio, sino que hemos venido como sociedad civil organizada e inorganizada demandando una ley que atienda a las necesidades y problemas urgentes de país, ¿vea? Y eso es lo que nosotros hemos venido desarrollando por más de 10 años a través de varias articulaciones, el MOVIAC es uno, por ejemplo, que es nuestro movimiento de articulación en el área de las comunidades, organizaciones de base que planteamos, que primero tiene que ser una característica fundamental, el agua tiene que ser gestionada públicamente, no podemos dejársela en manos privadas, un bien que es tan necesario para toda la sociedad, no podemos dejarla al vaivín, ¿verdad? de empresas privadas en donde el objetivo fundamental es la ganancia, ¿vea? Y creemos nosotros que el agua no puede ser manejada bajo ese concepto. Ustedes participaron en la redacción que hubo del planteamiento de ley que había y que fue, todo, bueno, todo ha sido enviado al archivo, todo ha sido sacado de las distintas comisiones, pero parece que había ya un entendimiento, por lo menos un consenso en varios artículos, si no me equivoco eran más de 100 de un proyecto de ley que había. ¿Ustedes habían participado? Fíjese que por más de 10 años nosotros hemos estado como mi organización Sexta, pero también con otras articulaciones, hemos estado llevando a la asamblea nuestras ideas, ¿verdad? De hecho, el proyecto de ley del agua que estaba en la asamblea discutido, que tenía más de 100 artículos consensados, que ha sido un consenso de verdad que de mucho análisis, de mucho diálogo, de discusiones, ¿verdad? en la cual nosotros hemos aportado, digamos, en alianza con otros movimientos, sobre nuestro planteamiento, ¿verdad? Que básicamente con muchos movimientos hemos llegado a un acuerdo que decimos nosotros, el agua no puede ser manejada en forma privada, el agua hay que sacarla de todas esas visiones, vea, que tiene que manejarla las empresas privadas, ese es un consenso al que habíamos llegado, y de hecho el ente rector que estaba ya planteado era un ente rector que hablaba de que fuera una autónoma nuestro movimiento, por ejemplo, ha planteado que no, que no sea una autónoma, que nosotros creemos que hay que discutir más, que tiene que ser un ente manejado en lo público y se había llegado a un consenso donde habían cuatro instituciones que iban a manejar el agua, ¿verdad? entonces creemos que ese es un elemento fundamental, entonces desde esa visión hemos estado aportando, hemos llevado planteamientos a la asamblea legislativa, a la comisión de medio ambiente y cambio climático, les llevamos nuestra propuesta que básicamente era eso, tenemos nosotros primero que asegurar que el agua llegue a todos los seres vivos, nosotros estamos hablando de los seres humanos, para que nosotros podamos vivir, necesitamos también un ecosistema, ¿verdad? los otros seres vivos que tienen también que accesar al agua, entonces no solo estamos hablando de un aspecto, estamos hablando de esa integralidad, y además de eso, nosotros hemos planteado también, que para ello significa cuidar nuestras zonas de recarga acuífera, cuidar las zonas en donde hay acuíferos importantes en este país, la cordillera El Bálsamo es una y hemos visto como esa cordillera El Bálsamo ha ido día a día, ¿verdad? deforestandose, y eso va, está causando grandes impactos, no solo en la escasez, sino en los otros problemas como son, este, cuando vienen grandes tormentas, inundan las plantas, de agua y todo lo que hay. Entonces nosotros creemos que no es una ley que contiene tantos elementos y que nosotros no podemos dejarlo a una discusión de una semana ni de 40 días, ¿verdad? sobre todo porque hay que discutirlo, ¿verdad? con todos los sectores que tienen influencia en el agua, ¿verdad? Y eso, este, para nosotros es fundamental, por lo menos, eso se había logrado, sabemos que 10 años es bastante, ¿verdad? pero eso ha significado, esa discusión que traíamos no es, no es menor, ¿verdad? sino que teníamos ya, digamos, un consenso y, este, en la que habían participado los sectores sociales, Ahora, ¿justifica usted esos 10 años de tardanza? No, por supuesto que no, ¿verdad? Este, pero lo que nosotros entendemos es que ha sido también parte de las negociaciones que se han hecho, es decir, ahí había sectores, el sector de la derecha estaba totalmente opuesto a algunos artículos, por ejemplo, lo que tiene que ver con el ente rector, ¿verdad? Y entonces, pero en los últimos momentos, en los últimos años, se ha venido trabajando en acercar visiones, claro que no es, no es una justificación de 10 años, pero tampoco es una justificación de 10 años que usted tire, ¿verdad? a la gaveta un esfuerzo que ha sido no solamente de un sector. Marcelo nos dice, el tema del agua siempre fue político y por ello nunca hubo voluntad por parte de los dos partidos tradicionales que en su momento fueron mayoría. Ahora hay que reconocer que hay voluntad y estamos a días de su aprobación por ley. Bueno, este, eso es un poco preocupante, ¿verdad? Esperamos que esos 10 días no sea para solo revisar, ¿verdad? como han pasado otras leyes que no ha sido suficientemente profundizada. Quiero advertirle que nosotros queremos una ley, por supuesto que queremos una ley, pero no queremos cualquier ley y eso para nosotros es es importantísimo, es decir, creemos que debe de contener lo que demandan los problemas y las necesidades que tiene este país. No podemos tener así una ley porque la quiere alguien, ¿verdad? Como está sucediendo últimamente, es decir, como la asamblea ahora ha estado con dispensa de trámites aprobando muchos temas sobrepasando, digamos, como todo lo que significa el proceso de formulación de ley, que son leyes de país, o sea, no son cualquier ley, son leyes que van a incidir en las políticas públicas, en los presupuestos de nación, en las realidades locales de las comunidades, ¿verdad? Y entonces creemos que queremos una ley, pero una ley queremos saber como sociedad qué es lo que van a aprobar, ¿verdad? Y eso es lo que no hemos visto hasta ahora, o sea, para nosotros fue muy sorprendente que de un día a otro sale un tuit diciendo que la próxima semana entra a discusión una ley, entonces, ¿sobre qué base? Es decir, si la presidenta de la Comisión de Cambio Climático y Medio Ambiente dijo que las leyes ya se habían desfasado, o sea, las propuestas que estaban en la Asamblea Legislativa ya no tenían vigencia, no entendemos a qué se refiere eso, o sea, nosotros queremos que nos enseñen esa ley que tienen, esa propuesta de ley que tienen y que nosotros podamos opinar sobre eso, nosotros estamos también en los territorios y sabemos las necesidades que vive la gente con el agua y las mujeres, por ejemplo, las niñas y los niños son los que más sufren, ¿verdad? con la escasez del agua. Vamos al día a día, licenciada, en una ley de agua como ustedes la esperan, ¿qué cambios va a haber para usted y para mí como salvadoreño común? Para nosotros la ley es como el marco, ¿verdad? El marco que le determina cuando se hacen presupuestos de nación, cuando se hacen presupuestos en las municipalidades, es como lo que le permite a usted ir generando propuestas, planes, estrategias que aseguren, por ejemplo, en la ley debería de contener una moratoria a la deforestación en zonas de recarga acuífera. O, por ejemplo, toda la renaturalización del paso de los ríos, que dicho sea de paso, ¿verdad? Están el 90% de los ríos en el país o de todas las fuentes superficiales tienen un nivel de contaminación y de deforestación y sin embargo se sigue, ¿verdad? Por ejemplo, el caso del Valle del Ángel, ¿verdad? Que el Ministerio del Ambiente de los funcionarios anteriores habían negado ese proyecto y en los últimos días se abrió y se ha dado paso, anda, ha dado permiso a que se exploren ocho pozos en esa zona. Entonces, ¿qué significa eso para toda la zona? Si nosotros, ¿verdad? El Gran San Salvador tiene, le viene el agua de ese proyecto del río Lempa, ¿verdad? Que es parte de todo ese sistema, ¿verdad? Y de la parte norte de San Salvador. Entonces, ¿cómo nosotros una ley le posibilita a usted generar eso? Políticas públicas que aseguren que ya el agua que tenemos, la poca agua para consumo humano, ¿verdad? Es decir, el agua potable es ya bastante escasa, ¿verdad? Somos, en la región centroamericana, somos de los países que menos disponibilidad de agua tenemos para consumo humano. Menos. Que menos tenemos, de toda Centroamérica, ¿verdad? Somos uno de los países que tiene más escasez de agua. Recuerdo las palabras de un antiguo presidente de ANDA que decía, hay suficiente agua en el país, tenemos de sobra, pero no la podemos explotar ni llevar. Sí, lo que pasa es que siempre la extracción del agua es altamente cara, ¿verdad? Eso sabemos nosotros. El asunto es que hay suficiente agua, pero, por ejemplo, todo lo que llueve en el país son 1.8, ¿verdad? 1.800 milímetros por año. 1.800 milímetros, ¿verdad? En promedio. Y esa agua, ¿qué pasa? Lo que hace es inundaciones, desastre, ¿verdad? Porque no tenemos una política que ayude a que esa agua sea recogida, recogida, que haya las zonas de recarga, haya suficiente arborización para que eso infiltre, ¿verdad? No tenemos nada de eso, y sin embargo tenemos tantas leyes en este país sobre el agua, o sea, hay tantas instituciones que tienen que ver con el agua y cada uno viendo por un lado, ¿verdad? Anda por uno, el Ministerio del Ambiente por otro, salud por el saneamiento, CEL para la, para todo lo que tiene que ver con las hidroeléctricas, es decir, tantas instituciones viendo el tema del agua, ¿verdad? Aquí las municipalidades, el Comures, la OPAMS, todos ellos tienen, tienen un importante papel para, para gestionar el agua, ¿verdad? Entonces creemos que, que, este, todo eso posibilita, ¿verdad? Posibilita una ley, y entonces cuando nosotros tenemos una ley que va por el camino, este, y ojalá que no, ¿verdad? De privatización, de pensar en toda esa ley de, de, de asocios públicos privados, ¿verdad? Entonces eso para nosotros es como, como un llamado de atención. Pero usted considera que el presidente enviaría una, una ley del agua en la que esté, que esté, que esté enmarcada en una privatización? Mire, nosotros quisiéramos entender que no, ¿verdad? Y quisiéramos, por eso decimos que se abra la discusión pública a, a los sectores sociales que nos permitan ver cuál es la propuesta, pero por lo menos hasta ahora lo que nosotros hemos visto es que entran, ¿verdad? Este, a discusión, no sabemos a dónde se discuten esos temas y cuando nosotros, este, entendemos, están ya en plenaria aprobando algo que nadie conoce, ¿verdad? Como, como recientemente pasó con, con esta ley del Bitcoin, ¿verdad? Que, este, ni los diputados sabían qué es lo que estaban, lo que estaban aprobando, pues, ¿verdad? Entonces, algunos decían, no, eso es, es una ley que no va a ser obligatoria y después nosotros escuchamos del presidente que va a ser una ley, que va a ser la ley, lo que plantea es que va a ser de uso obligatorio, esa parte, entonces nosotros decimos, ese tipo de leyes nosotros no las queremos, ¿verdad? Nosotros queremos una ley que atienda las necesidades y problemas de país, el agua no es cualquier cosa, el agua no se puede ver como una mercancía, tenemos que verla como, como eso preciado, ¿verdad? Como ese bien preciado que tenemos, ¿verdad? Y que tenemos que cuidarlo. Ok, el presidente Lesta, el doctor Ricardo Navarro, ha pedido que se socialice, ¿han tenido ustedes un llamado o algún anuncio de que la ley podría ser, por lo menos, el proyecto de ley podría ser público a ustedes para pre-conocerlo? No. Nosotros no hemos escuchado absolutamente nada, de hecho, el presidente de la asamblea dijo que ellos van a tener una ley que quieren los salvadoreños, pero que no va a convocar a sectores que ellos no consideran que son sectores que pueden apoyarle o ofrecerle alguna opinión sobre su ley, o sea, eso es lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros hemos visto es que están cerrados a escuchar la opinión de nosotros, o sea, nosotros no tenemos cinco ni diez años de estar en este país, nosotros tenemos más de cuarenta años llevando a cabo proyectos ambientales, o sea, estamos en los territorios permanentemente, tenemos, estamos en más de cincuenta municipios en este país, entonces, creemos nosotros que es importante que seamos escuchados, todos los sectores, los sectores ambientalistas, los jóvenes, las mujeres, sobre todo los municipios, ¿verdad? Es decir, las organizaciones ambientales, las organizaciones sociales, es decir, todos tenemos que ver con este tema. Licenciada, la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, la licenciada Sandra Yanira Martínez, dijo que la ley que se tenía de esta legislatura anterior no había ni media palabra en beneficio de la población. Mire, yo creo que ella está mintiendo, o tiene desconocimiento de lo que hay ahí adentro. Nosotros, por ejemplo, que hemos, de alguna manera, en estos tiempos anteriores, hemos estado llegando a la Asamblea Legislativa, nosotros hemos hecho propuestas de ley, por ejemplo, hemos hecho propuestas de ley para promover la agroecología, hemos hecho propuestas de ley para reducir la generación de desechos, para hacer una gestión sustentable de los desechos, es decir, hay una gran cantidad de leyes, eso solo en los sectores ambientales, entonces podemos enumerarle una gran cantidad, que nosotros sabemos la letra de esas leyes, y a mí me parece que o no lo ha leído o hay mala voluntad sobre eso, porque creo yo que decir que no hay ni media palabra, no es correcto, ¿verdad? No es correcto y creo que está mintiendo o tiene total desconocimiento. lo que nosotros le llamamos a ella y a su comisión y a la asamblea legislativa, es decir, que no se piense solo por un sector, que se piense, somos salvadoreños y salvadoreñas todas, y creemos que algo tenemos que decir sobre este tema, puede ser que hayan otros temas que no involucren a todos los sectores, pero el agua, el medio ambiente es algo que nos involucra a todos, entonces, sobre eso creemos nosotros que tiene ella que abrir, ¿verdad? O sea, nosotros creemos que no debería haber tanta opacidad en la información, ¿verdad? En el acceso a la información, si todos los instrumentos que tenemos como país han sido producto de eso, ¿verdad? De negociaciones, de lucha, en los cuales hemos logrado, o sea, tenemos ahí un instituto de acceso a la información que debería de estar, que esa información debería de estar a disposición de la sociedad y no lo vemos nosotros ahora, entonces, creemos que es importante que quiten, digamos, el velo de partidario y que piensen como salvadoreños y salvadoreñas. Muy bien, me mencionaba usted y cuando le hice la pregunta se me fue de lado cuando le dije en qué me va a afectar o me va a beneficiar directamente a mí como usuario del agua, como necesitado del agua, con una ley del agua de lo que ahora tenemos vigente. De lo que ahora tenemos vigente, mire, yo creo que en realidad necesitamos una ley y que a partir de eso tenemos nosotros que tener una inversión pública, ¿verdad? Una inversión en el tema del agua. Ahí hemos visto como los sistemas de distribución del agua han sido sistemas que no han estado utilizándose de una manera digamos correcta, científica, técnica, entonces hay que darle mantenimiento a esos sistemas de agua. lo que le decía todo el tema de cuidar las zonas acuíferas, es decir, todo lo que tiene que ver con las zonas en donde hay agua deberíamos de cuidarnos. Tiene que haber inversión, ¿verdad? en todo lo que tiene que ver los canales de distribución del agua. Tiene que haber digamos una visión de justicia en términos del agua quienes la mantienen son las áreas rurales y la mayoría de veces las áreas rurales son las que no tienen agua. Es decir, todo ese tema debería de dejarse planteado. Fíjense que por ejemplo hay una política de agua elaborada por el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales del gobierno anterior que tenía que haberse actualizado en el 2020 y hasta ahora no tenemos nada de eso. Entonces esa política del agua también mandata estrategias, ¿verdad? mandata acciones en los territorios que tiene que ver con todo el tema de la producción del agua. Licenciada, algunos sectores podrán pensar quieren detener el progreso, quieren detener las construcciones, quieren detener el paso de la civilización hacia lugares donde tal vez en este momento no hay fábricas, no hay casas y no hay ninguna otra actividad comercial. Mire, fíjense que esa es una antigua disyuntiva que han planteado muchos sectores que yo diría que son sectores que están pensando más en lo empresarial o en el negocio, ¿verdad? Nosotros hemos visto que hay muchas casas en este país que están vacías porque son casas que no las puede pagar la mayoría de esta población, ¿verdad? y entonces creemos que lo que no es posible seguir deteriorando nuestro territorio tal cual se ha venido haciendo, ¿verdad? Y que se sigue, o sea, es decir, si se planteó que iba a haber un cambio a partir de la nuevo gobierno y asamblea legislativa, lo que nosotros no estamos viendo es que haya ese cambio, lo que nosotros vemos es que están profundizando y más rápidamente el deterioro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos nosotros hablar de desarrollo, verdad? Cuando cae la primera lluvia todas las zonas del país en las zonas bajas están totalmente inundadas, o sea, ¿cómo se puede hablar de desarrollo cuando nuestra población, verdad, está teniendo grandes problemas de salud debido a toda la contaminación ambiental? O sea, ¿cómo podemos hablar de desarrollo cuando a la gente no le llega agua y cuando le llega agua le llega contaminada? Es decir, no podemos hablar, para nosotros ver el desarrollo es ver cómo hay un país floreciente, sustentable ambientalmente y socialmente. Es decir, no podemos nosotros seguir pensando que solo poniendo cemento en este país vamos a tener progreso. Usted me decía una moratoria de construcciones en zonas de recarga y en zonas forestales reconocidas. Yo creo que esa es una estrategia para dejar que haya una rehabilitación de nuestros ecosistemas. Si nosotros seguimos deforestando este país, vamos nosotros a tener graves problemas. Fíjense que no solo de acceso, no solo de contaminación, sino que vamos a tener grandes problemas en términos del cambio climático, por ejemplo, cuando nosotros vienen aquí tormentas por pequeñas que sean, nos inundan nuestras ciudades, nuestros pueblos. Es decir, no podemos nosotros seguir pensando que si nosotros seguimos desarrollando este tipo de proyectos, vamos a mejorar. ¿Los 111 artículos contenían una moratoria de este tipo? Fíjense que lo estamos a... íbamos a... digamos, el planteamiento aquí era no una moratoria, sino un cuido de las zonas hídricas, de las cuencas hídricas del país, que ya es un elemento importante, es decir, cuidar todo lo que tiene que ver con los acuíferos, con nuestras fuentes de aguas superficiales, todo eso es importante y eso es lo que podría llevar a una rehabilitación de los ecosistemas, pero mientras tanto, la moratoria de unos dos años o tres años sin tala de árboles, solo los que se necesiten, sea talado, por ejemplo, si se va a caer un árbol porque le va a caer a una casa, pero digamos, zonas, por ejemplo, la cordillera, el bálsamo, nosotros ya no deberíamos de estar viendo construcciones en la zona del Espino, ¿verdad? Tenemos, este, ¿verdad? Hemos visto como allá en Sunapan se quiere hacer una nueva presa, ¿verdad? Hidroeléctrica, entonces, todas esas zonas, todos esos proyectos deberían de quedar en más discusión para ver cómo rehabilitamos nuestro territorio. Muy bien, antes de ir a la primera pausa, Ramón Rivas nos dice, ingeniero, buenos días, no me queda claridad en lo que nos afectará esta ley del agua, creo que Silvia busca posicionar al gobierno el frente debido a los fuertes vínculos que tiene el CESTA con dicho partido y en el 2020 aún estaba la antigua asamblea para las actualizaciones que dice. Mire, nosotros no tenemos fuertes vínculos con el frente, nosotros somos una organización ambiental que estamos luchando porque haya sustentabilidad en nuestros territorios y en nuestras comunidades. Nosotros nos juntamos con las alcaldías, con las organizaciones que van en el camino que nosotros consideramos que nos va a llevar a la sustentabilidad de este país. Si nosotros no estamos queriendo posicionar nada, nosotros estamos haciendo un planteamiento como ambientalistas que somos y las reformas no sé a qué se refiere pero yo estaba hablando de la política pública le corresponde al Ministerio del Ambiente que ya en el 2020 era del actual gobierno y que nosotros no hemos visto que haya una actualización de esa política. Quiero aclararles porque muchas veces se habla indistintamente pero las leyes se hacen en la Asamblea Legislativa aunque ahora es un poco difuso eso por lo que estamos viendo por el procedimiento que se mira de formulación de ley parece que todas las leyes salen de un solo lugar pero lo que nosotros estamos hablando de una política pública del agua y una política pública del agua viene del Ministerio del Ambiente y nosotros lo que no hemos visto es eso y creemos nosotros y vamos nosotros a seguir adelante con quien quiera caminar con nosotros en un tema tan fundamental y en muchos otros temas que tienen que ver con el ambiente con el ambiente muy bien y Guanaco nos dice produce la energía sel produce la energía es nacional pero las distribuidoras privadas cobran altísima la distribución esto no podría ocurrir con el agua que la convierta en un producto caro por supuesto o sea nosotros por eso hemos planteado no podemos dejar el agua en manos privadas no puede verse el agua como una mercancía como algo que usted intercambia verdad nosotros creemos que el agua tiene que ser de administración pública totalmente es decir no queremos las manos privadas aunque ya hay muchos canales de distribución que son que son privadas verdad pero no creemos que desde una ley se tenga que facilitar eso bien vamos a la primera pausa regresamos en aproximadamente dos minutos le invitamos a que siga con nosotros bien gracias por continuar con nosotros nos acompaña la licenciada Silvia Quiroa ella es directora ejecutiva del CESTA el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada y vicepresidenta de Amigos de la Tierra Internacional hemos tenido el 2020 fuera de que fue un año con pandemia también fue un año atípico en el sentido de que tuvimos una niña un fenómeno de la niña bien establecido hoy estamos en un momento neutro y a pesar de todo ello el 2020 fue un año de muchos fenómenos ciclónicos que golpearon directamente al himno centroamericano pareciera que la naturaleza se está empecinando con el punto en donde se unen las Américas y así ha venido ocurriendo en los últimos años algunos mencionan que es una tendencia climática por el cambio climático valga la redundancia ¿será así? Mire lo que nosotros hemos visto en relación a toda esta gran problemática que es el cambio climático es que todo podemos hablar de que es atípico ¿verdad? el año pasado por ejemplo cuatro tormentas bueno entre huracanes y tormentas en Centroamérica fue completamente difícil para las áreas vulnerables ¿verdad? y que va a seguir de esa manera es decir cuando nosotros tenemos los niveles de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera como los que tenemos ahora ¿verdad? vamos a ir viendo cada vez más impactos del cambio climático la expresión son los huracanes pero también están la sequía ¿verdad? están todas las pestes o las pandemias que nosotros llamamos es decir todo esto son efectos de ese fenómeno global ¿verdad? que si no hacemos pronto algo como planeta eso va a ser dramático sobre todo para países en donde los niveles de vulnerabilidad son altos como los nuestros ¿verdad? y hemos visto como estos fenómenos impactan sobre todo en las poblaciones más empobrecidas de este país ¿verdad? entonces cada vez que nosotros vemos que viene una tormenta que viene un huracán muy bien que gracias a Dios que no ha no ha entrado un huracán de lleno directamente en este país porque si no este no tenemos digamos las condiciones ni de infraestructura ni de alimentación ¿verdad? para poder sobrellevarlo nosotros vimos con el primer fenómeno que tuvimos en el 2020 que fue la tormenta de Amanda Amanda y Cristóbal las dos y Cristóbal casi a la par y nosotros vimos como como se impactó de una manera increíble todo el territorio salvadoreño entonces este es importante por eso creemos nosotros es importante no seguir promoviendo proyectos que deterioran el ambiente dice que toda esta carretera del litoral ¿verdad? este nosotros está ahora hay ciernen proyectos turísticos que dan un poco de preocupación por toda la infraestructura que se piensa y se entiende que se va a generar por ejemplo este nosotros tenemos el reducto boscoso más grande en términos del bosque de manglar del pacífico centroamericano es decir es uno de los bosques más grandes que hay en la región ¿cuál es exactamente? la bahía de Jiquilisco principalmente ¿verdad? y entonces si nosotros por ejemplo deterioramos ese bosque que ya va en ese camino ¿verdad? este vamos a tener otros impactos más grandes cuando entren ¿verdad? los huracanes o las tormentas del pacífico entonces tenemos que seguir que cuidar ese territorio si nosotros no lo vamos no lo cuidamos vamos a tener más graves impactos muchas veces la gente dice bueno ¿qué tiene que ver allá la bahía de Jiquilisco si yo vivo en San Salvador ¿qué me va a pasar a mí? ¿verdad? pero muchas veces las tormentas entran ¿verdad? entran por esa zona y esos bosques son como grandes cortinas que detienen ¿verdad? o que por lo menos reducen el impacto de los huracanes y de las tormentas entonces ¿qué tan importante es cuidar nuestro territorio para evitar este territorio? ¿una ley del agua abarca también el cuido de estas zonas? debería debería una ley del agua una ley del agua porque estamos hablando de todas las aguas ¿verdad? aunque esta ley por eso nosotros pensamos que debe ser una ley integral del agua para que abarque este tema porque muchas veces la gente ha hablado bueno no que sea una ley de agua este para uso público ¿verdad? o este de saneamiento y potabilización no nosotros por eso es que hablamos de una ley de agua ¿verdad? integral del agua ojalá y sustentable del agua porque incluye esos elementos exacto la ONU y el organismo de meteorología mundial estiman que entre el 2021 y el 2025 se va a tener el año más cálido en historia que podría alcanzar temporalmente promedio de uno y medio grados por encima si lo comparamos con la era preindustrial lo cual marcaría un daño irreversible menciona Naciones Unidas en el último documento sobre el planeta en su totalidad las temperaturas han aumentado eso creo que todos lo hemos vivido en persona pero pareciera que los desastres y las repercusiones podrían ser mucho mayores de lo que apenas estamos viendo si nosotros lo hemos planteado como sexta desde hace mucho tiempo verdad que tenemos que hacer nuestro territorio más resiliente porque ciertamente hay países que son los grandes emisores de gases de efecto invernadero como es Estados Unidos la Unión Europea y ahora se le junta a un país tan grande como China vea que si no hay sensiblemente una reducción verdad acuerdos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero los impactos podrían ser irreversibles verdad los que tenemos ahora yo creo que los fenómenos meteorológicos son digamos un efecto del cambio climático pero hay otros que son poco visibles pero que impactan en una forma significativa por ejemplo el acceso a los alimentos o sea cuando los territorios por ejemplo ya no puedan producir su comida eso va a ser tremendo o sea van a haber grandes hambrunas en el planeta verdad ya tenemos hambre pero es porque hay una injusticia en la distribución de los alimentos pero cuando de verdad los territorios verdad la tierra ya no debe comer va a ser un impacto importante y otros en la biodiversidad fíjese por ejemplo las abejas que juegan un papel súper importante en la polinización verdad las abejas y las aves pero las abejas son altamente vulnerables verdad a todos esos cambios y a la contaminación por supuesto verdad y eso también va a generar graves impactos en la disponibilidad de comida en el mundo entonces ve como como la integralidad porque cuando hablamos nosotros de medio ambiente alguna gente piensa ah no es que ellos están atrasados verdad siempre quieren hablar de lo que antes existía pero en realidad es la vida verdad es decir cuando nosotros miramos como cada elemento de la naturaleza se integra verdad para hacer posible lo que nosotros ahora somos vemos como es fundamental verdad cuidar cada una de nuestras especies con las que nosotros contamos y hacen posible la vida muy bien casi tengo que terminar licenciada ¿cuál sería el llamado final que podría ser el sexta precisamente sobre la ley del agua que hemos hablado durante los pasados 40 minutos? mire antes que dejar planteado eso yo creo que si nosotros en verdad queremos hablar del agua verdad y de que estamos a favor de tener una ley que asegure que el agua le llega a todas las comunidades y a toda la población primero tenemos que les pedimos a la asamblea legislativa actual verdad que ratifique el acuerdo del año pasado que aprobó el año pasado la asamblea perdón la asamblea pasada verdad que era sobre el tema de este elevar a nivel constitucional el derecho humano al agua verdad este ya eso está en la cancha de ellos que nos demuestren verdad que están por el pueblo y que entonces ahora está en sus manos ratificar ese derecho humano al agua y lo otro que creemos que esa ley tiene que abrirse a la discusión pública no queremos cualquier ley verdad queremos una ley que tenga esas características que tenga acceso universal que asegure el saneamiento para la salud de la gente que haya calidad verdad del agua que se protejan los ecosistemas que haya un uso y acceso a las comunidades más empobrecidas eso es lo que queremos nosotros y que no sea privatizada que sea de administración pública queremos un ente rector totalmente público eso es lo que nosotros estamos planteando muy bien gracias por el tiempo que nos dedicó esta mañana solo quería mostrar a los amigos televidentes antes de que nos vayamos a la pausa comercial mira así luce esta mañana el océano pacífico vigilado por el centro de huracanes de la florida dos sistemas están siendo monitoreados por el mismo la tormenta tropical carlos que se encuentra allá a la mitad del océano pacífico no va a molestar a nadie y todavía se mantiene esta zona que ha estado cerca de centroamérica y la república mexicana sin embargo la trayectoria del mismo ya no es hacia guatemala sino más bien hacia el noroeste esto es en el océano pacífico en el océano atlántico la situación es diferente y esto tiene que llevarnos a pensar precisamente lo que decía la licenciada estamos apenas iniciando la temporada de huracanes que da pie el 1 de junio y al menos a este día hay tres sistemas ninguno en forma directa nos va a afectar el más cercano es este en el golfo de méxico con posibilidades entre 40 y 60 por ciento otro que se encuentra en la costa este de los estados unidos y uno recién salido de las costas africanas que hay que vigilar porque tiene todo el océano para poderse desarrollar e incrementarse así las cosas y fuera de que tuvimos precipitaciones bastante intensas anoche la preocupación continúa en cualquier punto del país porque podrían haber más lluvias y esta noche lo que se tiene es la llegada de otra onda tropical la cual la enmarcamos ahí que se encuentra a esta hora sobre las costas de Nicaragua licenciada gracias por haber estado con nosotros se le agradece su tiempo muy amable muchas gracias por la invitación vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de otro tema el tema económico y nos va a acompañar aquí en el estudio precisamente el licenciado Luis Membreño un reconocido economista y que también tiene su visión de lo que podría ser el uso del bitcoin ya volvemos análisis de la ley del bitcoin recién aprobada e implicaciones en economía salvadoreña es en términos generales lo que vamos a abordar en estos próximos 40-45 minutos nos acompaña el licenciado Luis Membreño economista presidente de la firma Luis Membreño Consulting ¿cómo está usted? bienvenido buenos días gracias Moisés buenos días un placer estar con usted ya lo hemos bueno hemos leído sus comentarios hemos visto sus entrevistas hoy queremos platicar con usted precisamente de esa óptica que tiene después de casi una semana de este anuncio las aguas se han relajado establecido el país está preparado el mundo avanza el salvador avanza hacia el bitcoin o cree usted que hay un momento de paro y esperar a ver que ocurre pues yo creo que lo primero es que la ley ya fue publicada porque en un momento hubo una especulación de que no había sido publicada antes que había sido aprobada pero todavía no era ley de la república no era sancionada por el presidente todavía correcto ya la sancionó ya la mandó a publicar correcto entonces ya estamos claros que ya es ley de la república por lo tanto yo creo que lo que ha ocurrido Moisés es que ha habido muchos sucesos durante la última semana y esto pues creo que ha llamado la reflexión a todo mundo ahora incluyendo a los salvadoreños pero también imagino que al presidente de la república ¿verdad? y es que como que en la última semana se ha quedado bien claro que el bitcoin es una moneda que se ocupa principalmente o en buena parte por gente mafiosa ¿verdad? o sea para lavado de dinero para corrupción para extorsiones ¿verdad? para secuestros por ejemplo que ha habido etcétera entonces que los carteles de la droga también utilizan entonces ha habido una serie de comunicaciones del gobierno de Estados Unidos por ejemplo que el FBI capturó y logró incautar parte de los bitcoins que fue una extorsión que le hicieron a una empresa que se llama Colonial Pipeline que transmite petróleo o que lleva petróleo desde la costa oeste ¿verdad? en la costa este hacia Nueva York desde Houston desde la parte pues del Golfo del Golfo entonces eso hubo una extorsión porque le hackearon el sistema de 4.4 millones de dólares que se pagó en bitcoins y el FBI logró decomisar 2.3 millones luego en China capturaron a mil personas que estaban en un grupo de mafia ¿verdad? alrededor de una serie de temas fueron 160 grupos que se capturaron y operaban en bitcoins y por el otro lado también Basilea que es quien regula a la banca en el mundo dijo que los bitcoins eran tan arriesgados que si una institución financiera quería tener un bitcoin tenía que tener un dólar de respaldo para eso en capital normalmente un banco por ejemplo para prestar lo que necesita es 1 a 8 1 a 12 más o menos la relación ¿verdad? esto quiere decir que es como que el crédito ya está en I ya está totalmente reservado porque es demasiado volátil demasiado arriesgado entonces esto lleva a que los bancos a las instituciones financieras no van a querer operar en bitcoins porque les implica una reserva de capital muy fuerte entonces toda esa serie de mensajes más la fluctuación tan fuerte que ha tenido hacia abajo y hacia arriba el bitcoin lleva a replantear realmente y a pensar para dónde va el bitcoin JP Morgan por ejemplo una institución financiera muy importante de Estados Unidos anoche decía que hay un problema con el bitcoin y que probablemente estamos viendo una tendencia hacia un mercado en caída o hacia la baja y daban ellos toda una serie de relaciones financieras de por qué ellos creen que va hacia la baja y por qué esto tiene una serie de problemas y finalmente el tema de Elon Musk un multimillonario el hombre más rico del mundo que cuando habla sube el bitcoin o baja también acaba de hacer otro comentario el día de ayer entonces todo eso ayer es otro comentario pero el comentario parece que era positivo porque iba a permitir la compra de sus automóviles con bitcoins correcto y los precios se dispararon entre comillas se dispararon de los valores que había manejado la semana pasada 38 mil más o menos entonces lo que vemos es una alta volatilidad un cuestionamiento muy fuerte de parte de autoridades por ejemplo la señora Lagarde del Banco Central Europeo también hizo un comentario al respecto entonces como que hay una serie de elementos que confluyen en este momento en contra del bitcoin y que de esa manera pues hay un serio cuestionamiento de si puede ser una moneda o no realmente si se presta para una serie de delitos financieros y como esto puede afectar ya a un país como El Salvador que decide entrar en esta aventura entonces lo que queda claro es que si El Salvador entra en esto y obliga al sistema financiero a operar en bitcoins a mantener bitcoins el sistema financiero va a tener que tener por un lado reservas sobre eso pero por el otro lado también está muy cuestionado el sistema y por lo tanto va a ser muy difícil que pueda operar el sistema financiero salvadoreño a nivel mundial todo lo que son transferencias internacionales porque el principio de un sistema financiero es conocer a su cliente y sepa el origen de los fondos al depositarse fondos en el sistema financiero salvadoreño en bitcoins que no se conozca su origen eso hace cuestionable al sistema financiero salvadoreño que ha sido muy estricto con las medidas de antilavado de dinero cualquiera pudiera decir pero para que va a necesitar alguien el sistema financiero tradicional si tiene las bitcoins las puedo mover de aquí a allá y a donde quiera las bitcoins la cosa es que usted puede operar en un sistema cerrado cuando es una economía cerrada que quiere decir eso creo que el caso de la costa salvadoreña y el sonte y el tunco pues es un ejemplo muy claro mientras usted opera en el sonte opera en el tunco pues no hay problema porque entonces unos pagan con otros lo reciben etc mientras usted no salga del sonte y el tunco no hay problema cuando usted quiera comprar algo fuera entonces ampliamos esto al salvador si todo opera en el salvador la gente le paga usted paga y todo a través de esa moneda no hay ningún problema no hay ningún problema el problema es cuando usted quiere salir y usted quiere salir a comprar hacia afuera o quiere salir a viajar hacia afuera no puede ir con bitcoins y el otro tema que creo yo crucial en esto es que la entrada de divisas recordemos que el salvador es una economía dolarizada y que por lo tanto el salvador no produce dólares sino que lo que tiene nada más es lo que le entra versus lo que sale lo que entra es vía remesas familiares vía exportaciones préstamos etcétera y lo que sale es principalmente importaciones y pagos de préstamos y todo lo demás entonces el tema es que el salvador importa el doble que lo que exporta y que las remesas familiares son las que aportan la otra parte de los ingresos para que en el salvador podamos estar dolarizados el énfasis que se ha dado en esta comunicación de parte del presidente de la república ha sido de que las remesas familiares entren en bitcoins si las remesas familiares entran en bitcoins perdemos este año probablemente alrededor de 7 mil millones de dólares entonces perdemos digo porque no van a entrar dólares sino que va a entrar nada más esta moneda que en realidad es teethers y podemos hablar después de por qué es eso no son bitcoins realmente lo que entra pero la esencia es que al no entrar esos 7 mil millones de dólares o una fracción de eso según lo que las personas decidan cómo mandar el dinero eso quiere decir que no entran esos dólares a la economía salvadoreña y por lo tanto no vamos a tener para pagar las importaciones y eso nos lleva a un problema importante en cambiario y de sostenibilidad de la dolarización en el salvador ok déjeme entender bueno en remesas son aproximadamente es prácticamente el mismo presupuesto el que entra en remesas 6 mil millones de dólares si estas remesas son enviadas vía bitcoin o transformadas a bitcoin recibidas con bitcoin ese dinero no podría traducirse todo a dólares ¿por qué no? porque el dólar queda afuera el dólar ya no entra al salvador cuando usted manda una remesa familiar y entran 100 dólares al salvador son 100 dólares que entran al sistema financiero que entran a la economía salvadoreña que luego ayudan a pagar importaciones a pagar préstamos a pagar otras cosas ese dinero ya no estaría entrando vendrían bitcoin exacto entonces mientras usted quiere operar en el salvador y que todo el mundo digamos aceptara bitcoin si toda la relación fuera en bitcoin no hay problema porque simplemente de teléfono a teléfono el tema es cuando usted ya quiere hacer relaciones con el exterior por ejemplo el salvador es muy dependiente para consumo y para producción industrial por ejemplo de alimentos de bebidas de muchísimas cosas de importaciones de materia prima que se paga afuera entonces al no tener usted los dólares porque los dólares quedaron allá entonces nadie le va a aceptar los bitcoins afuera para pagar las importaciones entonces se vuelve un problema muy importante para el salvador bien el otro caso y esto bueno lo que usted mencionaba esto tiene que ver con las remesas pero que internamente si podría operar el país claro aquí viene una pregunta es un tanto rebuscada y espero me la entienda ¿cuántos millones de dólares se manejarán diariamente en economía nacional? bueno si usted se pone a pensar que el producto interno bruto son 24 mil millones de dólares ¿verdad? pues agarramos una división entre 12 sería 2 mil millones de dólares entre 30 sería como 65 millones de dólares 70 millones de dólares 60 millones de dólares para decir algo diarios diarios ok el anuncio que hubo la semana pasada si mal no lo recuerdo fue de que iba a estar bandesal con un fideicomiso precisamente para sustentar esto 150 millones no alcanzarían para mucho mire no alcanzaría para mucho solo con las transacciones internas pero aquí hay otro factor y es todas las transacciones externas en el mundo hay en bitcoins al 9 porque como esto varía cada día al 9 de junio había 639 mil 780 millones de dólares redondeamos a 650 mil por lo que subió ayer digamos 650 mil millones de dólares y estamos hablando aquí que van a respaldar con 150 millones de dólares o sea que pasa si exageremos Elon Musk dice que él tiene más o menos 1200 porque ya dijo que vendió algo de los 1500 millones de dólares que él tiene y fue la primera caída que hubo que él viniera y dijera yo quiero cambiar 500 millones de dólares el primer día que comienza a funcionar esta convertibilidad entre el bitcoin y el dólar en El Salvador y que dijera yo quiero cambiar mil millones de dólares pongámosle o 500 millones de dólares lo que quiera ponerle son más de 150 millones de dólares esa es una persona en el mundo pero hay muchísimas personas en el mundo que están esperando que esto se abra en El Salvador porque no tiene liquidez el bitcoin entonces hay mucha gente que va haciendo hay mucha gente que va haciendo ganancias y todo pero como las convierte efectivo y aquí es que no producimos dólares les vamos a dar el efectivo que tenemos nosotros el escaso efectivo que tiene El Salvador de dólares se lo vamos a dar a cualquiera que quiera traer bitcoins al Salvador ahora pero en determinado momento se va a terminar el primer día en realidad es así como está el mercado de los bitcoins esperando ver donde cambian moneda por dólar así criptomoneda por dólar más bien dicho imagínese o sea somos el primer país en el mundo o sea no somos el quinto ni el décimo no estamos después de Estados Unidos por decir algo sino que somos el primer y único país en el mundo a donde se va a poder cambiar bitcoins a partir de septiembre de este año entonces todo el mundo está como en una carrera de 100 metros ahí esperando el día que abra la caja y entonces llevarse toda la plata entonces El Salvador no produce dólares por lo tanto no podemos convertirnos en la caja de convertibilidad de el bitcoin porque es imposible que nosotros podamos pagar esa cantidad de bitcoins y entonces supóngase que el bandezal tiene 150 millones de dólares en efectivo el primer día y el primer día le cambian 150 millones de dólares en bitcoins entonces pasa de tener dólares a tener bitcoins eso según la normativa internacional le haría tener una reserva igual de 150 millones de dólares al bandezal reservas de capital por lo tanto no podría prestar un equivalente más o menos de 1.200 millones de dólares que no podría prestar bandezal porque tiene que destinar su capital a esos 150 millones por la normativa que hablábamos del 1 a 1 del bitcoin por lo tanto que va a hacer con 150 millones de dólares al segundo día bandezal que no los puede cambiar por dólares de nuevo entonces quien va a respaldar eso quien va a mantener esa caja de convertibilidad caminando en la medida que solo entran bitcoins y salen dólares y no son para importar no son para pagar cosas de los salvadoreños podría ser cualquiera esto es adicional a lo que le mencionaba pues que no vamos a tener suficiente dinero para poder hacer las importaciones o pagos al exterior pero además está esto que se va el dinero de los salvadoreños que es lo que nos permite mantener la dolarización en el salón entonces la pregunta es ¿cómo se sostiene la dolarización sin dólares? ok interesante punto licenciado voy a mostrar una gráfica no sé si podemos ponerlo en pantalla esta es la cotización que tiene el bitcoin porque de repente me saltó la pantalla así es básicamente en este punto donde terminaba el jueves pasado o como iniciaba el jueves pasado de ahí se vino moviendo en esta forma llegamos al viernes que tuvo un punto alto de unos 37 mil y luego el sábado a la una de la mañana y después a las siete y media de la mañana había caído drásticamente hasta los 34 mil digo drásticamente porque anduvo en niveles de 36 37 de ahí nos venimos y hoy no sé qué habrá pasado qué anuncio habrá hecho Elon Musk que de un solo subió hace unos instantes de 38 mil a 40 mil 624 así de fluctuante claro imagínese si usted recibió criptomonedas o sea los bitcoins el sábado digamos y está ahora pues usted está ganando pero y entonces qué pasaría con el banco con bandesal en este momento no le llevaría a usted los dólares o los bitcoins perdón a cambiarlos por dólares a bandesal porque la expectativa es que sube entonces si usted lo recibió a 36 37 mil antes de que subiera 38 mil entonces y ahora hasta 40 no lo va a llevar pero si de repente se da la vuelta y esto llega a 35 y usted lo recibió a 36 mil entonces qué va a hacer ahí sí lo va a llevar entonces bandesal nunca va a recibir nada que le produzca ganancias sino que va a ser puras pérdidas y esas pérdidas quién las va a pagar por los salvadoreños ¿verdad? ok entonces ese es el problema serio de las noticias de la semana pasada algo muy importante que puede haber dado un giro dicen algunos porque escuchamos las declaraciones del portavoz del Fondo Monetario Internacional de que se había pedido una reunión que estaba en un intenso análisis las autoridades del fondo para ver qué ocurría con esta con esta decisión de tener la criptomoneda de curso legal en el país y que se iba a reunir no sé si personalmente o vía telefónica o a través del internet el presidente y las autoridades con el Fondo Monetario Internacional después de eso no supimos nada ¿usted ha sabido algo? mire lo primero que llama la atención es y hago un poquito de remembranza de donde venimos con el fondo fue que el 29 de enero el Fondo Monetario Internacional antes de las elecciones dijo estamos en una negociación con El Salvador y el riesgo país del Salvador cayó en las siguientes semanas drásticamente más o menos de casi 9% a más o menos 6% y esto fue por la confianza de que iba a haber un acuerdo con el Fondo Monetario Ese cayó de 9 a 6 es buena señal es muy bueno el riesgo de El Salvador cayó significativamente porque el fondo estaba en una negociación para ajustar las finanzas públicas de El Salvador y darle sostenibilidad a la deuda en el largo plazo ¿qué ocurrió después? vinieron las elecciones y entonces dijeron que bueno hoy podemos entonces mandar una misión la misión del fondo vino en abril y en dos semanas normalmente una misión termina su visita el artículo cuarto que se llama que lo revisa y entonces saca un comunicado conjunto del gobierno de El Salvador con el Fondo Monetario Internacional ¿pero qué pasó? a este día o sea pasó abril pasó mayo ya vamos a mitad de junio y no ha salido un acuerdo entre el gobierno de El Salvador y el Fondo Monetario Internacional entonces la semana antepasada todavía dijo el fondo seguimos en conversaciones y estamos en negociaciones con El Salvador para poder llegar a un acuerdo el miércoles entonces se conoció que iba a haber una reunión el jueves ya del presidente de la república con el Fondo Monetario Internacional no del ministro de Hacienda como es usualmente con el presidente del Banco Central o la ministra de Economía u otro funcionario ahora que es normalmente lo que ocurre no fue el presidente de la república entonces adicionalmente a todos los problemas que estaba teniendo la negociación entre el fondo y el gobierno de El Salvador se agregó el bitcoin y entonces el fondo fue muy diplomático pero dijo esto tiene serios problemas legales financieros y de transparencia y todo esto pues agregó a todos los problemas que ya tenía el hecho de que se estaba agregando a la redundancia el hecho de la transparencia fiscal el combate a la corrupción y la gobernabilidad en El Salvador que era lo que ya se había conocido las semanas antes que era probablemente lo que había atascado un poco esas negociaciones entonces esto viene y le agrega otra complejidad digamos a esa negociación entonces el mercado comenzó ya a decir la semana pasada la probabilidad de un acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y El Salvador es cada vez más baja y entonces comenzó a subir el riesgo de El Salvador de nuevo si esta semana no hay un mensaje claro de que va a haber un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional yo le aseguro que el riesgo de El Salvador se va a disparar y que los bonos pues ya lo vimos los bonos de El Salvador son los únicos que la semana pasada cayeron y aquí tenemos un gráfico que indica que todos los demás países de Latinoamérica que están de este lado todos crecieron o sea su riesgo bajó y su precio subió y El Salvador es el único que está en menos 6% negativo cuando los otros variaron entre más o menos un 1,5% y un 3% entonces ¿qué es lo que nos dice eso? que el mercado ha tomado muy mal lo que está pasando entre el Fondo Monetario y El Salvador entonces si esto continúa el día de hoy y esta semana vamos a ver que el mercado ya está muy nervioso con El Salvador pero va a castigar al Salvador por la incertidumbre de que se dé ese acuerdo porque si no se da el acuerdo con el Fondo Monetario no solo hay 1.300 millones de dólares que el fondo le va a dar a El Salvador que no va a entrar pero todos estos préstamos que se han aprobado en El Salvador desde que comenzó esta asamblea legislativa en mayo a la fecha que suman más de 3.000 millones de dólares no se van a poder desembolsar porque gran parte son con el Banco Mundial con el BID y el resto con el Banco Centroamericano de Integración Económica Banco Mundial y BID no van a desembolsar mientras el fondo no les dé la autorización y el fondo tampoco entonces solo queda Banco Centroamericano de Integración Económica que hoy va a dar una conferencia de prensa y va a sentar posición sobre si va a apoyar a El Salvador en esto que aparentemente lo que hemos conocido es que sí lo va a apoyar pero vamos a ver en qué términos lo plantea porque en enero el presidente Mossi del Banco Centroamericano de Integración Económica dijo que si no había un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no iba a haber desembolso de recursos de El Salvador vamos a ver si sostiene esa posición y si además esto del Bitcoin viene a complicar todavía esto más ok han sido varios desembolsos del Banco Centroamericano en los últimos meses en los últimos días han habido bastantes aprobaciones aprobaciones desembolso no aprobaciones no ha habido desembolso eso es bien importante porque una cosa es que la institución apruebe financiamientos que la Asamblea Legislativa apruebe financiamientos y los ratifique y otra cosa es que se reciba ese dinero hasta el momento en este año no se han recibido recursos ni del BID ni del Banco Mundial ni del BESI ok la decisión señor de disminuir o alterar el término la cantidad de reserva legal hacia donde cree que apunta o por qué se da lo que pasa es que ahora tiene que haber toda una normativa adicional porque normalmente pues el Banco Central mantiene esta normativa del encaje legal llamémosle así que la reserva de liquidez que era del 23% antes de la crisis que comenzamos en marzo del año pasado ahí se definió una normativa temporal que fue por 6 meses después 6 meses que se vence ahora creo que es el 22 de junio y a partir de esa fecha va a entrar en vigencia la nueva normativa el problema es que el dinero en gran medida se ocupó para prestárselo al gobierno el dinero que se redujo de la reserva de liquidez el año pasado que fueron más o menos 1700 millones de dólares la gran mayoría de ese dinero se ocupó para prestarle al gobierno vía letes y setes entonces el gobierno estaba comprometido a devolverle ese dinero al sistema financiero para que restituyera la reserva de liquidez en un plazo de dos años la nueva normativa está planteando hacerlo aceleradamente en un año pero con una concentración muy fuerte en los primeros tres meses y por lo tanto si no le devuelve el gobierno el dinero a los bancos entonces los bancos tienen que buscar otro mecanismo de donde obtener esa liquidez que es una cantidad muy significativa de dinero y por lo tanto lo que va a hacer es drenar la liquidez porque sacarlo del sistema financiero y llevarlo al banco central y que el banco central lo invierta entonces eso va a subir las tasas de interés va a presionar las tasas de interés hacia el alza en el salvador en los próximos tres meses antes de que entre en vigencia esta ley del bitcoin por ejemplo entonces como que es una tormenta perfecta la que se está armando ahí pero adicionalmente el banco central siguiendo a Basilea va a tener que establecer la normativa de si un banco tiene bitcoins entonces cuánto debe de reservar de eso de su capital por cualquier fluctuación y pérdida que pueda haber según lo que hemos conocido de Basilea tiene que ser uno a uno eso quiere decir que si tiene que emplear esa cantidad de dinero cada banco para reservar por tener bitcoins es una capacidad de prestar menor que tiene porque el capital va a estar esa parte del capital va a estar comprometido con bitcoins y eso va a ser de manera obligatoria porque no es que el banco lo quiera recibir pero al banco le va a llegar todo ese dinero por pago de préstamos por ejemplo entonces esto es una complejidad mayor que le está agregando el gobierno a la economía salvadoreña al sistema financiero y está poniendo en peligro mucho de la estabilidad financiera del país muy bien algunas preguntas un tanto con términos técnicos que ustedes utilizan los economistas no hay puts con los que hay que cumplir en este año de créditos de bonos no hasta el 2023 en enero del 2023 hay que pagar 800 millones de dólares del bono del 2023 de los bonos que se tienen que el país ha necesitado para sufragar el presupuesto con esta con esta gráfica que usted nos mostró que ha caído no estarán muy nerviosos quienes dieron ese dinero porque pueden pensar que les paguen en bitcoin pues lo que pasa es que no reciben bitcoins no reciben necesitan dólares o sea el gran cuestionamiento Moisés al final de cuentas es cómo va a ser el sistema financiero salvadoreño el sistema financiero salvadoreño desde el 2001 ha funcionado en dólares entonces se reciben dólares se pagan dólares y hay una estabilidad en el país porque el dólar es bastante estable tiene sus fluctuaciones y todo con respecto a diferentes monedas pero es bastante estable ahora lo que esto va a hacer es aceleradamente sustituir el dólar por el bitcoin que en realidad es otra moneda pero quedémonos en el bitcoin para no complicarlo entonces si lo sustituye entonces el problema es que se dolariza la economía o sea no hay dólares para poder pagar la deuda no hay dólares para poder pagar importaciones o no hay suficientes dólares para pagar las importaciones etcétera entonces yo no entiendo si el sistema financiero y el sistema monetario salvadoreño funciona muy bien con el dólar ¿para qué arruinarlo? o sea uno por ejemplo ¿por qué se podría bitcoinizar un país porque está en un proceso de hiperinflación por ejemplo cuando uno tiene una situación como la que ha tenido Argentina Venezuela la que ha tenido Venezuela Zimbabue entonces son países que necesitan estabilizar el tipo de cambio y necesitan estabilizar la moneda y la única forma es buscar una moneda estable que permita entonces lograr eso entonces ¿qué es lo que se hace normalmente? es que se dolariza una economía deja de operar en la moneda local y se pasa a dólares porque es una moneda más estable el bitcoin se esperaba que fuera una moneda estable lo cual se ha visto que es muy inestable pero no es tan inestable como una moneda local que tuviera una hiperinflación ¿verdad? entonces sería mejor tener bitcoins que tener la moneda local en un proceso hiperinflacionario aunque es mejor tener dólares ¿verdad? entonces si nosotros tenemos dólares si tenemos un sistema que funciona muy bien con mucha estabilidad en el país ¿para qué meterle toda esta instabilidad? ¿para qué meterle todo este ruido y que además se pierdan los dólares que tiene el salvador ¿verdad? yo no le veo el sentido en lo más mínimo ¿verdad? para efectos del beneficio de los salvadoreños muy bien tengo que ir a la pausa comercial me va a terminar de explicar cuando regresemos que no es bitcoin la moneda y el nombre todavía no se lo he escuchado bien ¿cuál es el nombre? es ya me este teether se llama que es en lo que opera el que va a mandar los bitcoins aquí al salvador pero son teethers muy bien me lo explica cuando regresemos y Carmen pregunta mi pregunta es concreta ¿usará bitcoin Luis Membreño? pues no me queda de otra ¿verdad? porque es obligatorio el uso y cualquiera que me pague por mis servicios tendré que usarlo muy bien vamos a la pausa ya regresamos bien gracias por continuar con nosotros parte final de nuestro programa esta mañana de día lunes con el licenciado Luis Membreño economista presidente de la firma Luis Membreño Consulting bien vamos a que me describa que es esta moneda Tether T-E-T-H-E-R correcto así es una criptomoneda correcto es un bitcoin no es otra moneda ok explíquenos entonces va lo que pasa es que en el mundo hay bastantes criptomonedas lo que pasa es que bitcoin es la más grande la más antigua y es la más conocida pero hay otras por ejemplo Ethereum Binance Coin Tether Cardano Ripple Polkadot Uniswap Litecoin Chainlink o sea hay bastantes cada una fue fundada en diferentes momentos y tiene una cantidad X de moneda que está circulando en el mundo entonces lo que en el salvador va a ocurrir es que esta empresa que hemos escuchado de Jack Mahler que es el que ha estado con el presidente Strikes de la república es Strike la empresa entonces es la que va a hacer la operación de obtener las remesas familiares por ejemplo afuera y esto mandarlo o sea lo obtiene en bitcoins afuera ¿verdad? y lo manda al salvador a través de su plataforma y todo pero ellos lo que hacen es que inmediatamente que reciben el bitcoin lo transfieren a Tether y lo que recibimos realmente en el salvador no son bitcoins sino que van a ser Tethers ahora los Tethers son una moneda que tiene un respaldo bastante limitado en efectivo que es del 25% y esto quiere decir que no está cumpliendo con la normativa que está estableciendo ahora Basilea que es de 1 a 1 sino que es un cuarto a 1 y entonces al momento de tener que haber una convertibilidad de los Tethers a dólares pues no hay un respaldo suficiente entonces esto es un riesgo adicional que no conocíamos que va a haber en el salvador entonces lo que lo que estamos viendo es primero los dólares quedan afuera los dólares ya no llegan al salvador eso se transfieren a bitcoins pero realmente recibimos Tethers que es otra criptomoneda entonces yo creo que se requiere de mucha más transparencia sobre lo que se está pensando hacer en el salvador de informar bien a la población de qué se trata y también se dice que lo que pasa es que aquí no va a haber cobro de comisiones pero usted va al cajero en el Sonte o en el Sunsal y usted tiene que pagar una comisión por sacar 100 dólares 200 dólares y además en todas estas conversiones cuando usted quiera pasarlo a efectivo ya una cantidad mayor tiene que pagar una comisión pues entonces no es que sea gratis no hay nada gratis en el mundo o sea estas son empresas con fines de lucro que lo hacen para ganar una comisión pues para ganar hacer un negocio entonces no es que sea gratis como se ha planteado y solo por ponerlo claro si usted compra un bitcoin en otra parte y lo trata de introducir al mercado no va a poder entonces pues lo que pasa es que en teoría usted ha comprado bueno en la realidad usted compró un bitcoin pero usted lo transfirió a través de Strike pero Strike opera en Tethers y eso es lo que va a transferir para El Salvador ok preguntan bueno vamos a ver qué termina de decir el mismo Banco Centroamericano Integración Económica este día hay una conferencia tengo entendido correcto en unos minutos va a haber una conferencia del presidente del BESI y solo recordemos una cosa y es que el BESI es parte del sistema financiero internacional el BESI no es que produzca dólares tampoco el BESI tiene que obtener recursos de otras entidades internacionales de Banco Mundial del BID de otros países de manera bilateral etcétera entonces si el Banco Centroamericano de Integración Económica se sale de los parámetros internacionales el riesgo va a subir por ejemplo que El Salvador le pagara en bitcoins digamos al Banco Centroamericano de Integración Económica por los préstamos que le haga esos bitcoins que recibiera el BESI implicaría que tiene que reservar uno a uno cada bitcoin que obtiene tiene que guardar capital suficiente para respaldar eso uno a uno es como que ya hubiera perdido el préstamo así es como se como se interpreta en la jerga financiera internacional entonces eso haría que el BESI pues obviamente se cubre no quiere bitcoins porque eso le implica un costo para el BESI entonces vamos a ver en qué términos lo plantea ese supuesto apoyo que le va a dar al gobierno de El Salvador cuando toda la comunidad internacional pues está muy preocupada y no está a favor del bitcoin ha habido muchos préstamos en los últimos días con el BESI pero préstamos no desembolso correcto o sea el año pasado habían aprobado 650 millones de dólares este año estaban hablando de 600 millones más pero no ha habido un peso de desembolso el único que desembolsó el año pasado y en lo que va de este año que no ha habido desembolso es el BID y ahí quedaron pendientes todavía 250 millones el año pasado porque el presidente vetó lo que la asamblea legislativa había autorizado en diciembre muy bien me queda un minuto Antonio Reyes nos dice podría licenciado dar su comentario respecto a que los dueños de la marca de tarjeta Visa y Mastercard están dando soporte a las criptomonedas será que ya no se podrá detener esta forma de intercambio y manda un par de publicaciones que Visa va a permitir y que Mastercard está incorporando las criptomonedas a su red yo creo que todo esto va a dar marcha atrás porque lo que estamos observando es ya regulaciones que están saliendo como decía de Basilea y lo que estamos observando de los sistemas de seguridad a nivel internacional de este combate al lavado a la extorsión a las estafas etcétera vía bitcoins ¿verdad? entonces yo creo que va a haber un serio cuestionamiento y el problema al final de cuentas va a ser que yo creo que la gente buena digamos que en realidad ha operado en bitcoins porque cree en esto y porque puede obtener una utilidad va a tender a salirse porque si no va a quedar relacionado con todos estos criminales que operan internacionalmente ahora entonces yo creo que el bitcoin y muchas de estas monedas van a quedar para este tipo de operaciones fraudulentas o delictivas y nadie va a querer quedar relacionado con eso pues porque va a ser un problema ahora para poder operar en un sistema financiero nacional o internacional que lo esté relacionando con el lavado de dinero va a ser bien complicado muy bien gracias don Luis por habernos regalado su tiempo su valioso tiempo esta mañana vamos a estar pendientes que ocurre dentro de algunos minutos con esta bueno con esta conferencia del Banco Centroamericano de Integración Económica y a ver si terminamos de conocer algo de la plática que hubo del Fondo Monetario Internacional con el mismo presidente de la república la semana pasada se le agradece a usted muchas gracias feliz día y a usted también amigo televidente feliz día gracias por habernos acompañado primero Dios nos volvemos a ver mañana martes a la misma hora